En la clase de hoy enseñaremos cómo describir el animal y el manejo en el software del NASEM 2021. Para el tipo de animal, tendremos vacas en lactancia, vacas secas y novillas en crecimiento. Para el ganado joven, serían terneros y terneras, hasta los 90 días de edad. Aquí está la ventana de selección, en este ejemplo mostraremos cómo trabajar con vacas en lactancia. Aquí te preguntará por la raza y tú haces clic en este rectángulo, aparecerán las principales razas lecheras en los Estados Unidos. Vamos a elegir aquí la Holstein, que es la vaca holandesa. Cuando elijas la Holstein, si sales del programa, colocará características de la vaca holandesa en los Estados Unidos. Para el peso, el peso adulto, que es el peso maduro, y la composición de la leche. Y si trabajas con otras razas como la girolando, ¿qué hago? Deja la vaca holandesa, porque no es la raza la que define el requisito, sino variables como el peso vivo, la producción de leche, la composición de la leche, que definirán esta cuestión del requisito. Vamos a poner un peso de 700 kilos para el peso adulto. Voy a dejar tanto el peso adulto como el peso actual en los mismos valores. La edad, cualquier cosa que pongas por encima de 50 meses, no hará mucha diferencia. Pondré 54 meses. Me gusta dejar la condición corporal en 3, pero debes verificar en el rebaño que atiendes, siendo 1 para animales delgados y 5 obesos. Recordando que lo que buscamos al parto son animales con un puntaje de 3. Si mi vaca tiene un puntaje de 2,5 en la condición corporal y necesita aumentar de peso para llegar a 3, no dejaré 2,5 aquí. Aunque podría, pero tendrías que corregir en la próxima ventana un aumento de peso para volver al puntaje 3. Aquí hacemos un poco diferente. Trabajaré en 3, y en la próxima ventana explicaré lo que haremos. Y en el informe, que son los informes de tu dieta, ajustaremos el aumento de peso en el balance de energía. Aquí tenemos el porcentaje de animales de primera cría dentro del rodeo. Trabajamos con grupos. Entonces, si digo que es cero, dejaré aquí cero. Lo que significa que no tenemos animales de primera cría en el rodeo. Si digo que es 100%, significa que el 100% son animales de primera cría. Entonces, si ves que dentro de tu grupo hay un 30% de animales de primera cría, ingresarás 30%. Harás un ajuste considerando que el 30% del grupo son animales de primera cría, especialmente en cuanto al consumo. Dejaremos que sea cero. Otro dato importante es el número de días en lactancia. Aquí usaré algo entre 90 y 120 días. Dejaré 100 días. ¿Por qué dejarlo alrededor de los 100 días? Porque el modelado del NASEM, para estimar el consumo de materia seca principalmente, las ecuaciones matemáticas, provienen de experimentos donde el DEL, en promedio, fue alrededor de 100 a 120 días. Entonces, dejamos esto aquí. Estoy comentando aquí que sería una dieta balanceada para un grupo de alta producción, rodeo Andela Granja. Entonces, dejarás 100 días aquí. Es importante, si trabajas con el posparto, tener mucho cuidado si digo que este grupo tiene 20 días de DEL, porque el modelo evaluará eso. Aquí no sería muy bueno trabajar con DEL menor de 40, debido a la precisión en el modelado del NASEM. Hay muy pocos datos de vacas en el posparto en este modelado. Entonces, eso hace que la precisión sea un poco menor. Entonces, debes tener mucho cuidado si estás usando 20 días aquí, porque él evaluará por 20 días, la vaca acaba de parir, está movilizando su condición corporal. Lo que moviliza, lo contabilizará, debes informar en la próxima ventana cuánto está movilizando. ¿Está movilizando un kilo de peso por día? Él hará una métrica para decirte cuánta energía y proteína metabolizable proviene de esa pérdida de un kilo, y eso afectará el consumo. Dirá que esa vaca comerá menos, así que debes tener mucho cuidado con este dato aquí. Lo ideal es siempre trabajar aquí con 100 días en lactancia, para tener la máxima precisión. Edad al primer parto, dejaré aquí 24-26 meses, no habrá mucha diferencia. Días de preñez, ¿cuánto tiempo de gestación? Aquí hay 50 días. 40, 50, 100, 180 días. Además, el aumento en el peso del feto es muy pequeño. Este número aquí es muy importante cuando estamos hablando de vacas secas, formulando para vacas secas y para vacas en preparto, donde el feto crece mucho. Allí sí, realmente debes preocuparte mucho por este número aquí. Entonces, si dejo 0 aquí o 50, el aumento es muy pequeño, en términos de necesidad de energía o proteína metabolizable para este otro. Si pongo 32 grados Celsius, no usa este dato para evaluar el estrés calórico, para corregir el consumo en función del estrés calórico. Si la temperatura del día es alta y la humedad relativa del día es alta, lo único que hará, y está escrito aquí abajo, es usar la temperatura solo para terneros, para terneros muy jóvenes, y usará estos 32 grados Celsius para calcular el consumo de agua, para estimar el consumo de agua. Entonces, esto aquí es un dato interesante, especialmente en verano, realmente poner la temperatura del día, echar un vistazo al informe allí. ¿Qué debería ser el consumo de agua? Y si realmente las vacas tienen espacio para beber esa cantidad de agua de acuerdo con el requisito. Otro dato importante es que creas un historial. Si comienzo a registrar la temperatura, cada vez que toco el NASEM, tengo un parámetro, porque siempre guardamos las dietas con la fecha de ese día. Entonces, puedo comparar cómo estaba la temperatura hoy, en comparación con una dieta que hice en esta granja el año pasado. Esto puede ayudarme a entender el consumo. Hoy está mucho más caliente, o mucho más frío, que el año pasado, por ejemplo. Esta parte del pastoreo, si informas sin pastoreo, que es la segunda opción, eso significa que las vacas están confinadas. Si digo que está pastando, significa que el animal está en pastoreo. El animal en pastoreo te preguntará, aquí en la topografía, si es media, moderada o severa. En términos de si la topografía es más plana, si hay más colinas, menos colinas, tendrás que ajustar más o menos aquí, lo que sería ir a la granja, dentro de estas tres posibilidades, por ejemplo. Te preguntará la distancia media desde el pasto hasta la sala de ordeno, aquí en kilómetros. Ten cuidado, si escribes 500 aquí, verás 500 kilómetros, y a veces son 500 metros, así que es 0,5. Ten cuidado aquí en este KM. Y te preguntará cuántos viajes, vamos a decirlo así, desde la sala de ordeno hasta el pasto, dos, tres, cuatro viajes por día. Entonces informas la distancia media. Entonces ir de la sala de ordeno a los corrales. ¿Y cuántas veces va allí en esos corrales según el número de ordenos? Volviendo aquí al sin pastoreo, es decir, ganado confinado, registramos aquí en esta ventana la información referente al animal y al manejo. ¡Gracias!